Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás haciendo discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Ay, mirate rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mi beso Por sacarte yo tengo poquito Eras granito y bailarte caído Yo no tengo pa' darte chapaña Pero sí se me sienta en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo, todo lo que tengo es traigo Ojalá Y todo lo que tengo es tuyo, mami Ya tú sabes Ciercamente y no decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No sé no pa' ver el sol cayendo desde mi balcón Que Dios se me parece Y es que tú no me acostumbrarías a estar aquí en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte el día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailarte caído Yo no tengo pa' darte chapaña Pero sí se me sienta en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Internacionales o de vos Aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo Cumbia, cumbia Con vida de rico Pero se pasa bien rico Si en la casa no alcanzo pa' el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' brindarte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Bienvenidos mis amigos, bienvenidas Amigos de Chirique de las Flores Amigos de Santa Cruz del Piché Y a todos los visitantes La noche de ustedes Fácil será lo mejor A la gente de Santa María, Chiquimula Que veremos El conejo loco quiere bailar El conejo loco quiere bailar Ay, Dios mío ¡Súmero! ¡Súmero! El conejo loco quiere bailar 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 Quiere bailar el conejo loco Quiere bailar el conejo loco Internacionales ¡Excelerar el conejo! El conejo loco quiere bailar el conejo loco quiere bailar Te ando buscando amor, porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor, de estar sin tu cariño No puedes engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte Ya no será necesario dar un amor perdido para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se oferta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado ¡Océana, Elsa! Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero ganarte de besos, dime dónde y cuándo Gracias, 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 qué placer enorme mis amigos estar compartiendo con todos ustedes A mis amigos de Santa, por ahí bienvenidos, amigos que nos visitan La noche es de ustedes, pásensela de lo mejor Y para que sigan disfrutando, esto viene así con mucha alegría Sigan disfrutando amigos de Santa Lucía Y los amigos visitantes, vengan a la bulla ¡Eso, felicidades! Continuamos con algo más ahí para todos ustedes Internacionales, conejos y la misma fuerza Cascarita de banana, cascarita de banana No quise caer contigo y vine a dar con tu hermana Cascarita de banana, cáscara de coliflor Me salve de la viruela, pero nunca del amor Cascarita de banana, cascarita de melón Dime cómo le hago, Juan, apuntar en tu corazón Cascarita de banana, cascarita de melón Dime cómo le hago, Juan, apuntar en tu corazón ¡Ya nos van a bailar, mi gente! ¡Echalo! ¡Vamos, todos van! Cascarita de banana, cascarita de toroja Ya no te me escondas, Juana, o te quedarás famonja Cascarita de banana, cascarita de sonrilla Si no me quieres ahora, me vas a querer un día Cascarita de banana, cascarita de melón Dime cómo le hago, Juan, apuntar en tu corazón Cascarita de banana, cascarita de melón Dime cómo le hago, Juan, apuntar en tu corazón Cascarita de banana, cascarita de toroja Ya no te me escondas, Juana, o te quedarás famonja Cascarita de banana, cascarita de sandía Si no me quieres ahora, me vas a querer un día Eso sí que sí Eso sí que sí Internacionales, conejos y la misma fuerza Que, 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 que fuerza Los que no están cansados, arriba en la manita Arriba en la manita, ven arriba en la manita Y empujando al cielo Que placer enorme compartir con mis amigos La noche es de ustedes fácil, será bien Interracionales, con el mismo fuerza Quiero contarles de algún mundo, lo que en la playa me pasó Era muy blanca, era muy bella, y donde el hombro se posó Una mandala de palomas, allá en la playa bajo el sol Volaban juntas y una de ellas, miró a mi hombro y se quedó Una paloma blanca, que a los ojos me miro Una paloma blanca, que al verme triste lloro Porque me marché, muy lejos de ti El sangre del amor, corazón Para mis amigos de Santa Lucía, la reforma La tierra de la alegría Una bandana de palomas, allá en la playa bajo el sol Marchaban libres y una de ellas, lleva el mensaje del amor Una paloma blanca, que a los ojos me miro Una paloma blanca, que al verme triste lloro Porque me marché, muy lejos de ti Internacionales, gocen a disfrútenla Y la gente que vino de Cobar, buena noche Bienvenidos, bienvenidas, la mano arriba Estaba en la escuela cuando yo no la vi Ella se volvió y sorvió hacia mí Estaba tan bonita que me cautivó Y mi corazoncito hasta tembló De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco y desesperado De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco y desesperado El sabor de interconejos No sé lo que me pasa cuando voy al pizarro Metiendo la mano se le olvida la lección Estaba tan confuso que lo supo el profesor Inmediatamente se lo dijo en directo Pero él no me suspendió Su secreto me contó Y hace años él también le sucedió De la chica de la escuela estoy muy enamorado Ella me tiene loco, loco y desesperado De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco, loco y desesperado De la chica de la escuela estoy enamorado Ella me tiene loco y desesperado Interracionales con el moda Hablan la misma persona Gracias ¿Dónde están los visitantes? Arriba la mano visitantes ¿Y dónde están los de Santa Lucía en la Reforma? ¿Dónde andan? Qué placer enorme compartir con todos mis amigos por ahí Esta noche es súper especial Bueno, algo original de Internacionales Conejos La Cumbia del Chino Ahí para compartir y con placer con todos ustedes Esta noche es muy especial Adelante muchachos Internacionales Conejos Baila que baila que baila Eso Esta es la cumbia del Chino Esta es la cumbia del Chino Esta cumbia que canta es un homenaje bien merecido Esta es la cumbia del Chino Esta es la cumbia del Chino Esta cumbia que canta es un homenaje bien merecido Porque el Chino es buena onda Persona que es que en blanco se levanta muy temprano con ganas de trabajar Él conoce a medio mundo Él conoce a medio mundo, amigo de todos tres Siempre atento con sus clientes Pregunta que es la cumbia del Chino Pregunta que va a querer Le tengo de a siete, de a ocho, de a nueve, de a diez Le tengo de chorizo, de a canterres Le tengo de los ganizas Le tengo de salami Le tengo de torcino y el tradicional Que se lleva salchicha Llevo Coca-Cola Le pongo repollo porque es la tradición Le pongo la dirección que es otra selección Para todos los chinos de Guatemala Mucho cariño de los colegas Esta es la cumbia del Chino Esta es la cumbia del Chino Esta cumbia que canta es un homenaje bien merecido Esta es la cumbia del Chino Esta es la cumbia del Chino Esta cumbia que canta es un homenaje bien merecido Porque el chino es humilde, es amable y celestial Aunque se hace un cliente nuevo, le da un trato especial Cualquier día de la semana, ya casi es una tradición Ir a comer con el chino y disfrutar de su sabor Le tengo día 7, día 8, día 9, día 10 Le tengo de chorizo y de carne de res Le tengo de localiza, le tengo de salami Le tengo de tosino y es tradicional Que se lleva salchicha, lleva guacamole Le pongo repollo porque es una tradición Le pongo el aderezo, queso de su elección Y si quiere chilito para mí, picor Oye chino, ya te caigo Los chino de huevo Esta es la cumbia del chino Esta es la cumbia del chino Esta cumbia que canta es un homenaje bien merecido Esta es la cumbia del chino Esta es la cumbia del chino Esta cumbia que canta es un homenaje bien merecido Bueno y seguimos compartiendo con todos ustedes en la gran fiesta por acá Fiesta chapina y que se nos pase de lo mejor Bienvenidos Claro que sí, que he tenido amigos de Antigua, Guatemala Bienvenidos La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas Y a la mujer pues tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Una solita Como anoche Si a la guitarra le tocan las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas Una tocadita Sí, 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 sí Nano Y así lo bailan, así lo gozan Felicidades Buenas noches Sí, 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 sí La guitarra tiene figura Y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas Goza Y una sobadita Una roscadita ¡Je, je, je! Internacionales Con el otro mismo pulso ¡Qué, qué, qué, qué fuerza! Un saludo para todos mis amigos ¡Bienvenidos a bailar, a gozar! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba darte mi amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Ay, María, María, María Elena María, María linda morena Anda morenita Échate para acá Quiero besar su lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Quiero más lindos tienes tus ojos Venga mi brazo, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me esperas Porque has tardado mi dulce amor Yo me destino con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena Ay, María, María, María Elena María, María linda morena Ay, María, María, María Elena María, María linda morena A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que hace un planer Ya se soñaba mi corazón Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba darte mi amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Ay María, María, María Elena María, María, linda morena Interracionales Colegios La misma fuerza Gracias, gracias ¿Dónde están los hombres? Los hombres que están tomando cerveza ¿Cuántos quieren más cerveza? Eso, saluditos a todos Bueno, un placer enorme Compartir estos días muy especiales Con todos ustedes Placer enorme, inmenso compartir Y los que acaban de llegar Pues bienvenidos La fiesta, la noche Es para todos ustedes Hay que se la pasen bien Vamos a complacer Vamos a seguir compartiendo Toda la noche Con la música que se ha seleccionado Especialmente para todos ustedes Adelante muchachos Internacionales Sorprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Dindo por las amas Y por los amigos Así como don David Porque he tenido razones El cindor villano De mis corazones Vives no aburriste Y al frente de la vida No hay devoluciones Para todos los cabrones Eso Porque ya se han tomado cerveza Pero que tanto es tardito Una soluca de vino Pero que tanto es tardito Una soluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Quienes requerido Sea agradecido No tengo necesidades De pedir para amistades Para el corazón Todas las cantidades De arriba y abajo Yo nunca me rato Eso no es mi clase Para que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un grado Y miro pa'l cielo Tenemos sus recuerdos Internacionales Juegos Así lo baila Así lo goza En el cancro Díselo Siga bailando rico Siga bailando rico Sabroso Queremos ver a todos Bailar esa noche Que nadie se quede sin bailar Que nadie se quede sin chupar Eso La noche de ustedes Viene Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga gozando Siga gozando Eso Es amigos Que por ahí verán esto Saluditos Y llegó el invitado De la noche De internacionales Colegios Para ustedes A gozar A disfrutar Venga La noche perfecta Arriba la mano Los que no están cansados Los que quieren bailar Hasta las 3 de la mañana Eso Bienvenidos entonces Que se la pasen de lo mejor Está en el lugar perfecto A la hora indicada Con la persona indicada también ¿Quiere? Y esto sigue ¿Cómo sigue compadre? Y sigue 1, 2, 3, 4 Eso Tiling Vamos Tiling Vamos Tiling A la pisa Tiling Eso Tiling Vamos Tiling Y si no bailas Tiling A la punta Tiling 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 Vamos Tiling Vamos Tiling A la pisa Tiling Eso Tiling Vamos Tiling Y si no bailas Tiling Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, saltando, 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 saltando Bien alto, saltando, brincando, brincando, chupando Bonito, bonito estar compartiendo con ustedes esta noche De veras, vamos a disfrutar Riquita, 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 riquita Riquita, 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 riquita Bueno, los que están disfrutando por ahí, sabroso Bonito, eso, que te la pases sabroso Bienvenidos Y esto sigue ¿Cómo sigue, compañeros? Y sigue One, two, three, one Eso, Tilly, vamos, Tilly Vamos, Tilly, a la pista, Tilly Eso, Tilly, vamos, Tilly Y si no bailas, Tilly, a la puta, Tilly Múveno, muéveno, muéveno Góvalo, góvalo, góvalo ¡Eso tiling! ¡Vamos tiling! ¡Vamos tiling! ¡A la pista tiling! ¡Eso tiling! ¡Vamos tiling! ¡Y si no voy a salir a la puta tiling! ¡Gracias! ¡Gracias! Bonito estar compartiendo con todos ustedes mis amigos, buena onda Gracias por esa invitación que nos hicieran también, nosotros contentos Felices de compartir con todos ustedes en esta ocasión súper especial, gracias Ahí hay varios temas, varios temas muy especiales que vamos a complacer esta noche Tenemos toda la noche para disfrutar, para pasarnos de lo mejor Vamos a seguir entonces compartiendo con todos ustedes Así es de que ya vendrán algunos temas que por ahí nos están solicitando Bueno y que mejor que en plena Feria de Santa Lucía la Reforma Hay que pasarla muy bien ¡Internacionales! ¡Todos! ¡Y la misma fuerza! ¡Gracias! 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 ¡ Paso el ciclo Interracionales, conejos, la misma fuerza ¡Fuerza! ¡Muévela, sabroso, muévela! ¡Y esto se baila! ¡Sabroso! Como dijo ¡Sala, la, 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 la! ¡Sala, la, 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 la! ¡Muía! Música Internacionales, colegos, la misma fuerza Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi pobre corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el rumbo de cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Pero no sé que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el rumbo de cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Pero hermosa que algún día se marchitará Internacionales, colegos, la misma fuerza Tú, ah, tú, ah, tú, ah Tú, ah El sabor original El sabor original Del interconejos Música Sigue, 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 sigue No lejísimo Que se guitarra duerme, el rey Ajá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos a cambiar ese tema y dice así Algo de merenguito al estilo de Internacionales Conejos Algo de merengue para todos ustedes con mucho cariño Internacionales Conejos La misma fuerza Macorila Macorila Ponme la mano aquí Macorila Ponme la mano aquí Macorila Acá me digo que estaba loco Macorila Macorila Ponme la mano aquí Macorila Ponme la mano aquí Macorila Ponme la mano aquí Oye, y esto lo baña, lo baila y lo goza Va, gorila, pom, pom Va, gorila, pom me la mano aquí Va, gorila, pom, pom Oye, y ponme la mano donde tú quieras Mejor a irnos Va, gorila, pom, pom Va, gorila, pom me la mano aquí Va, gorila, pom, pom Va, gorila, pom me la mano aquí Y este merengue se baila Se goza Va Corila, va Corila, póngalo malo aquí Va Corila, va Corila, póngalo malo aquí Y eso, a gozar, a disfrutar Quiero ver esas manos arriba A ver, suéltense, suéltense, suéltense Arriba en las manos todos los que están contentos Los que están felices Los que quieren disfrutar toda la noche Eso, qué bonito, bonito, bonito Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le traigo el cheque A cada mes Le traigo el cheque A cada mes Y ella me dice Ay, qué lo que Ella me dice Ay, qué lo que Y a ti te gusta A mí me gusta A mí me encanta Que me gobierne Ay, qué me manden Que me controlen A Marvin le gusta Que no gobierne A David le gusta Ay, qué lo manden Al mazo le gusta Que lo controlen Y a ti te gusta Y a él le gusta A él le gusta Y a mí me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Cachito Que mi mujer me gobierna Durísimo Y todo el mundo Con la mano arriba La mano arriba Arriba La mano arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Durísimo! ¡Tú solo ahí! Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Y a ti te gusta A mí me gusta Que me controlen A ella le gusta Que me gobierne Hay que me manden Que me controlen Y a ti te gusta A él se le gusta Que lo controlen Ay, que lo manden A Madrid le gusta Que lo gobierne Que lo controle Hay que lo manden A él se le gusta Hay que lo manden Que lo controlen Ay, que no engañen Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta ¡Cachipón! ¡Sombrado, sombrado! ¡Sombrado! ¡Sombrado, sombrado! ¡Sombrado, sombrado! Y de racionales ¡Valejos! La misma fuerza ¡Qué, qué, 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 qué fuerza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya se cansaron? ¡Que sí, ya se cansaron! ¡Qué bueno! Porque la fiesta apenas comienza Mucha música Para compartir acá Con todos ustedes, mis amigos Vamos a continuar Vamos ya a entrar En los martirrollos También para complacer De lo que nos habían sugerido ¡En esto! ¡Seguimos! ¡Internacionales! ¡Corejos! ¡Y la misma fuerza! ¡I la misma fuerza! Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste pa' mí Están mojados, ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Pregunto que esté en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La noche no te sepereba con la lluvia dos horas Cuantas mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste pa' mí Están mojados, ya no te quiero La, 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 la Como le brilla Para que compadre Para la niña Todas El sabor A moverlo A moverlo A moverlo A moverlo Muevanla que muevanla Gózala que gózala Que me encanta Me fascina Me enloquece Me provoca Llegale Internacionales Colegios Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Te invito a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar Todo el tiempo así Ella que bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando Se baila la cumbia Es bastante Ya aparta Ya ganan su bollera Ya me da su cadera Tornando a canera Me dice Baila 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 La sordocita Mírame Sígueme A cosa Que la compras a dos Y la baila Sordocita Y abriéndonos Baila Baila La sordocita Mírame Sígueme A cosa Que la compras a dos Y la baila Sordocita Y abriéndonos Báilando Báilando ¡Ay, güey! ¡Je, je, je! El sabor original ¡Oh, bien! Y te pasará el conejo Para usted ¡Hey! 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 ¡Ay, güey! ¡Je, je! ¡Oiga! Un chapu de teclas Morenas ¡Oh, cariño! ¡Para ti! ¡Para, para, 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 para! ¡Como es! ¡Repítelo! ¡Para, para, 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 para! ¡Bien, je, je! ¡Internacionales! ¡Corón, flota la misma fuerza! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, mis buenos amigos! ¡Ay, güey! ¡Y tú, tri, hu! ¡Eso, tilín! ¡Vamos, tilín! ¡Vamos, tilín! ¡A la pisa, tilín! ¡Eso, tilín! ¡Vamos, tilín! ¡Y si no bailas, tilín! ¡A la punta, tilín! Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo ¡Que no, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili!